Estamos de retorno con las informaciones 13 horas con 46 minutos en todo el país y vamos a hablar precisamente de la entrada de la Virgen del Carmen en la Ciudad del Alto todo lo que significa la organización y también el tema de seguridad, veamos justamente que este es un ejemplo de fiesta nacional, pues una fiesta nacional y queremos pedir a los hermanos que están asistiendo a este evento tan importante que nos controlemos con el alcohol, cuidemos a nuestras esposas, si les queremos realmente a nuestros hijos, a nuestras familias y vamos a ser rigurosos, está la policía dislocada los conjuntos folclóricos están trabajando con nosotros, con la brigada de folcloristas que están en seguridad y esperemos que al final de la tarde en el balance tengamos un buen resultado Todos los prestes, que es un desafío y es una responsabilidad sobre todo para ellos y también veo una organización bastante, muy cuidadosa y en ese sentido también muy presente en seguridad ciudadana Nosotros felices porque van a pasar por este lugar aproximadamente 25 mil danzarines como también músicos, así que es un encuentro múltiple, muy importante para la Ciudad del Alto Hemos también advertido sobre la complementación que tiene esta actividad porque mueve economía Tenemos una estimación de 4 millones de bolivianos aproximadamente que mueve desde las compañeras comerciantes hasta empresas que también forman parte obviamente de este movimiento ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias